Luis Alberto Vázquez Martínez visitó nuestros estudios para pedir colaboración en la búsqueda de su padre, José Romualdo Vázquez Martínez, de 66 años de edad, quien salió ayer por la mañana de su casa de habitación ubicada en el caserío Quebrada Onda del municipio de Chilanga y no regresó. El día de ayer mi papá salió de casa y luego pues no regresó, pero al ver que él había salido nosotros salimos en la búsqueda de él, anduvimos por donde se sea, al fin de quererlo encontrar, pero al final nadie daba pista y entonces hasta el día de hoy no ha aparecido. Romualdo salió de su casa con rumbo desconocido, su hijo manifiesta que padece de olvido. De salud prácticamente lo tenía, pero más que todo lo que últimamente es que a veces sale y no encuentra el camino, a veces como que tiende a perderse. Sí, hay momentos que sí, pero cuando acuerda, él viene a despertar y se siente perdido, regresa, pero el caso de ayer no, ¿verdad? Dice Luis que su padre visita muy seguido la ciudad de Chilanga y que por la mañana de este lunes fue visto deambulando el casco urbano, por lo que pidió a quien lo vea llamar al teléfono que aparece en pantalla. El caso de ayer de que ya no regresó, ¿verdad? Y salimos a la búsqueda de él durante todo el resto de la tarde, igual a la noche, pero no dimos dónde podría estar él. ¿Cómo iba vestido él? Él vestía un pantalón negro y una camisa blanca que de letras tenía ganas. ¿A dónde tenía las letras? En la espalda. Si usted localiza a Romualdo, ayudará a la familia Vázquez Martínez a su tranquilidad. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.